Hola gente, ¿cómo están? Soy Miguel, esto es Miguel de Cocina. Espero que hayas venido con hambre y si viste, sí, un bizcochuelo. ¿Pero qué tiene de característico este bizcochuelo, ya he hecho antes? Bueno, estos son los típicos bizcochuelos que vos haces para rellenar. Y sólo como viste en el título, se hacen con tres ingredientes y nada más. Te voy a mostrar desde cómo hacerlo, cuál es la proporción, pero además cómo hacerlo al molde sin tener ningún tipo de problema, porque mucha gente me dice, se me pega el bizcochuelo, qué es lo que pasa y demás. Y es algo que también hemos hablado con otros tipos de cocciones. Antes que nada vamos a decirte que en esta oportunidad yo voy a estar usando un molde de 22 centímetros y eso siempre tiene que ver con la preparación. Para no hacerlo largo en el vídeo, yo abajo te voy a poner algunas proporciones. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que modifica nuestra proporción en nuestra receta son los huevos. Yo en este caso estoy usando huevos grandes. Cuando los huevos sean más chicos, lo mejor siempre es pesar el huevo de relación de eso a hacer el cálculo. Ahora, lo que también es para destacar que la gente me dice qué tanto hay que batir. Bueno, vas a ver qué es el punto letra. En este caso yo voy a trabajar con mi mixer Pivo DC, que es una batidora de mano que tiene una gran potencia de 800 watts y eso hace que yo pueda batir y que en 8 minutos yo ya tenga el punto letra. La verdad que es muy versátil, como la vieron hizo el unboxing hace poco, estoy haciendo vídeos con ella y la verdad hasta ahora se ha portado pero que muy bien. Así que vamos a la receta y mientras tanto les voy contando las proporciones. Bueno, acá tenemos nuestros ingredientes. Los 4 huevos, la azúcar y la harina. Yo acá tengo preparado ya el molde, eso es muy importante que lo tengan para cuando tengan la preparación. Ponemos el mixer. Lo primero que voy a hacer es ponerlo a máxima velocidad y voy a romper un poco las yemas y las claras antes de agregar la azúcar. Con este movimiento simple son dos minutitos nada más que lo hago para que se rompan y ahí agrego la azúcar. Ahora sí, voy a batir hasta punto letra. Como dije esto me va a llevar más o menos 8 minutos y si no es hasta que doblen y hasta que quede así con esta consistencia ahí cremosa. Cuando ustedes levanten puedan dibujar y que ese dibujo, esa letra quede sobre la superficie. Una vez que terminamos saco la batidora por supuesto para mantenerla limpia y vamos a tener nuestra harina a mano. También lo que vamos a necesitar es un tamizador o un colador y vamos a agregar la harina en tres partes. Vamos a agregar un poco ahí, vamos a colarlo bien, van a ver que le queda como unas cositas que trae siempre la harina y en movimientos envolventes hacia el centro vamos a estar incorporando la harina con mucho cuidado. Este paso es muy importante ya que no tiene que quedar harina sin mezclar y tampoco tiene que quedar sin aire nuestra preparación así que eso es lo que va a mantener el bizcochuelo elevado. Por último agregamos la última parte van a ver cuando terminen de colar va a haber algunos granitos y por más buena que sea la harina siempre algo trae y lo vamos a incorporar. Cuando lo terminen de hacer asegúrense siempre barran con el fondo pásenlo por el medio háganlo como revisando si si la crema no hay nada de harina porque si ustedes queda harina les quedan grumos eso nunca se va a cocinar y el bizcochuelo se va a arruinar si lo que va a pasar es que el bizcochuelo no va a crecer. Esta preparación se va a sentir espesa como si fuera una crema bien espesa pero no se preocupen porque es tal cual tal cual la consistencia que tiene que tener para que nuestro bizcochuelo te sea bien esponjoso y bien rico. Se puede agregar una gotita de vainilla cuando estamos batiendo si pero no es necesario en esta preparación. Una vez que lo tenemos vamos a corroborar que no tenemos harina y vamos a agarrar nuestro molde si y lo vamos a preparar o lo vamos a tener con antelación preparado para volcar esta preparación sin miedo vamos a llevar toda nuestra preparación al bol para ver que llena a tres cuartos el bol que sería lo ideal si en cualquiera de las preparaciones en cualquiera de las medidas que les estoy dejando no hace falta golpearlo no hace falta acomodarlo solito solito se va a buscar su lugar no revuelvan no metan la cuchara o la espátula dentro de la preparación una vez que esté en el molde porque eso le va a restar vamos a tener nuestro horno precalentado a 160 grados vamos a llevar la preparación vamos a cerrar y no vamos a abrir hasta los 35 bien como viste ya lo pusimos batimos y acá teníamos cuatro huevos si se dice que esos cuatro huevos uno los multiplica y te da la proporción que en este caso haría 120 pero el molde en especial estos moldes lo que suele pasa cuando vos ponés 120 de harina es que se te baje el bizcochón en el medio porque no es lo suficientemente grande entonces yo le puse 140 gramos de harina y 140 gramos de azúcar como viste puse el azúcar los huevos y lo empecé a batir no tengan miedo denle hasta que eso se duplique se ponga blanco y cuando levantan y ven que pueden hacer si una letra sin que se desarme ese es el punto letra lo otro muy importante que viste es que siempre con movimientos envolventes yo agarro el bol pues desde afuera hacia adentro si desde afuera hacia adentro y siempre con paciencia para que para no perder ese volumen que necesita la torta para crecer la torta ahora está en el horno y va a estar en unos 160 grados y vamos a tratar de no moverlo de ahí si no contás con un horno pivodi mi recomendación es que el horno de tu casa y si no tienes un termómetro primero lo pongas lo enciendas a los 10 minutos de estar encendido entre 10 y 12 el horno tiene que llegar a 150 grados y ahí lo bajes a mínimo con eso va a ser lo más posible ahora cuál es el secreto todo el mundo dice cómo sé si un bizcochero está si lo abro se baja si se baja pero qué pasa porque se baja porque lo bajan antes si lo abren antes de que el bizcochero tenga su estructura medianamente armada cuando pasa esto bueno a partir de los 30 minutos imagínense que vamos a cocinar los 45 minutos como va a pasar con este a los 30 ya se sostiene si pero no hay necesidad de verlo todavía si ustedes ven que está dorado que no les sale humo no se está quemando espérenlo déjenlo se va a empezar a dorar y se va a cocinar parejo si si tiene un horno de su casa bueno los 30 minutos abran apenas y gírenlo para que el horno le dé el calor parejo que es lo que por ahí no tienen teniendo un horno con confección entonces ahí está el secreto de que el bizcochero salga lo mejor posible pero no lo sacamos lo damos vuelta con la tapa abierta despacito y lo giramos y ahora vamos a ir a sacarlo y van a ver cómo lo desmoldamos muy fácil sin que quede pegado a nuestro molde sin desperdiciar sin tener que estar usando papel manteca que el papel manteca como lo corto bueno yo te voy a mostrar la manera y cómo conservar el molde para que vos lo puedas hacer lo mejor posible así que vamos a cerrar y después vamos a ir al cierre bien ahí tenemos miren cómo subió parejito es importante desistar a temperatura y estar no va a bastar siempre al ras bien como desmoldamos primero nos cercioramos que esté cocido clavando un cuchillo o un palito en el medio sale totalmente limpio ahora lo que vamos a hacer es mientras que esté caliente si lo quieren dejar repasar cinco minutos pero no más vamos a agarrar un cuchillo sí y lo vamos a pasar finamente por los bordes esto es para la primer capa de arriba no hundiéndolo hasta la base si no vamos a despegar una pequeña capa que se hace que se pega al borde en la parte de arriba del bizcochuelo y lo vamos a pasar con mucho cuidado sin tironear y bien contra el borde para no romper la superficie si esto es muy importante una vez que lo sacamos como una espátula vamos a hacer el mismo recorrido de espacios y como lo estoy haciendo tómenle paciencia vayan girando despacio el molde hasta completar si la circunferencia si les ofrece resistencia a lo con cuidado total se va a ir despegando solito no van a tener ningún tipo de problema esto es para que salga prolijo y bien van a ir notando como ya en el recorrido de la espátula atrás queda el surco entre el bizcochuelo sí y lo que es nuestro molde cuando terminen de hacer este recorrido lo que nosotros vamos a tener que tener preparado es una rejilla y una un plato o una fuente que es para la primera vuelta que es al revés y acá lo estamos dando vuelta y cuando lo saquemos ven que se desmoldó sin problema vamos a poner la reja en la parte de arriba que ahora es la parte de abajo lo vamos a girar y lo vamos a dejar dado vuelta con espacio abajo yo en este caso se la fuente del horno con suficiente aire y ahí lo vamos a dejar enfriar hasta el momento de consumir el aroma es espectacular bien estamos con el cierre vieron lo que es el bizcochuelo se desmoldó sin ningún problema y acá tengo los tres moldes que yo tengo siempre si tienen la duda no está de más medir el molde porque dicen 28 ustedes van y resulta que no sé por ejemplo este es 26 el más grande que tengo este es de 24 y medio vamos a tomar 24 y este como 22 yo los tengo porque normalmente hago tortas de piso bien vamos a repasar acá pusimos 4 huevos y 150 gramos de azúcar y 150 gramos de harina en este si ustedes van a poner 6 huevos y en este caso vamos a poner 200 gramos de harina y 200 gramos si de azúcar el mismo el mismo proceso y este el más grande les va a llegar de 7 huevos si o a 8 dependiendo también el tamaño del huevo si vos es muy chiquito póngalo uno más cuál es el tema si ustedes me dicen bueno vamos a tratar que sea justo porque los huevos a veces tienen una diferencia hay perdón en la última que en vez de ponemos o poner 220 gramos de harina y 220 gramos de azúcar en este molde de 26 el molde si si ustedes hicieron bien la preparación tiene que llegar a la parte de adentro digamos tiene que llegar a acá tres cuartos si ya acá tres cuartos está bien la preparación si la llevan al borde no porque va a crecer y se le va a ir por los lados si si no van a necesitar uno más alto y después no tengan miedo de enmantecar si enmantequen hay gente dice que el anidarlo es un mito que eso era para pero todo sirve yo realmente me da buen resultado así lo mantengo así y después cómo se mantienen estos moldes bueno se termina de hacer la torta yo les pongo agua caliente y les pongo detergente y los dejo más o menos dos horas que aflojen todo y con la parte amarilla lo limpio hay gente que dice no yo no lavo el molde porque se pega están creando bacterias si en la parte de adentro en esta parte de acá si bien que se les pone marrón es que esa harina vieja se está echando a perder así que no lo dejen sucio si no digan que no se lo pueden lavar después al momento de reutilizarlo tiene que estar seco se enmanteca se enharina y nunca van a tener ningún problema como siempre les digo no olviden suscribirse al canal no pero en serio como siempre les digo no no duden en hacerme preguntas me pueden preguntar por acá por youtube me pueden agregar al instagram que también les voy a responder no tengo ningún problema la idea es que las recetas que yo les doy les queden y les sirvan esa es la idea del canal si así que bueno como siempre les agradezco un montón soy mire esto es mire cocina espero que hayas venido con hambre suscribite al canal compartí este video con tus amigos con eso me ayudas mucho a seguir creciendo agradezco como siempre a la gente de Pio de por aportar esta excelente máquina que es una batidora que se las recomiendo una batidora de mano en la descripción está el enlace para comprarlo igual que el horno este horno la verdad yo lo tengo hace un año y no me desfrodó en lo absoluto así que bueno gente muchas gracias por venir soy mire esto es mire cocina y nos vemos la próxima me había olvidada bueno yo lo hice ayer comemos ahí con una amiga y quedo esto mmmm eso me pasa por comer tanto de una está buenísimo lo que le pongas a esto o comerlo así te va a quedar bárbaro así que bueno nos vemos la próxima no no